Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy me encuentro aquí en Lincoln, Dinastía, donde vamos a probar esta Lincoln en Autism. No olvides suscribirte al canal y darle like. Si todo lo que quieres de un coche es un viaje muy cómodo en una cabina muy elegante, entonces la Lincoln Nautilus puede ser lo que estás buscando. Lincoln ha llegado con esta SUV al estándar establecido en toda la línea de vehículos que fabrica, la cual es de un nivel superior. ¿Pero por qué vale la pena? Quédate a ver el video. ¿Decidiste comprar una SUV de lujo? Te recomiendo checar esta Lincoln Nautilus antes de comprar cualquier otra marca. Puede ser que te sorprenda. Si has pensado en alguna marca alemana, por ejemplo, date la oportunidad de conocer esta Lincoln y aunque no precisamente es económica, cuando la compares tal vez te parezca que es una ganga en comparación. Antes que nada, vamos a dar la vuelta. Lincoln ofrece dos opciones de transmisión para la Nautilus. Ambos motores usan una transmisión automática de ocho velocidades. La unidad básica de cuatro cilindros turbo se combina con tracción delantera estándar o tracción total opcional, mientras que el V6 biturbo mejorado recibe tracción total estándar. La Nautilus base solo se puede equipar con el turbo de cuatro cilindros, mientras que el modelo Reserve se puede tener con cualquiera de los dos motores. Este motor le da a este Lincoln una aceleración más ágil. Puede competir en velocidad con muchas SUV deportivas, pero para Lincoln la comodidad y el valor está por encima del rendimiento. Lo importante es que vayas por el camino con tranquilidad y comodidad. Las características de Lincoln Nautilus son una selección elaborada con precisión y tecnología avanzada y comodidad. Todo el interior está diseñado en torno a la ciencia de la ergonomía. Incluso cuando miras las características estándar, la Lincoln Nautilus te asombrará. El competidor más cercano a esta Lincoln es la Cadillac XT5. Cada persona tiene gustos diferentes, pero por ejemplo estas características la Lincoln definitivamente es mejor. Tiene mejor sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil LCD estándar de 13.2 pulgadas en comparación con la Cadillac que ofrece una pantalla táctil de 8 pulgadas. Los sistemas de sonido de Lincoln Nautilus contra Cadillac XT5 incluyen un sistema premium estándar de 10 bocinas con un subwoofer para la Lincoln Nautilus y un sistema estándar de 8 bocinas para la Cadillac XT5. La Lincoln puede tener el sistema de sonido Rebel última de 19 bucinas. Tanto la Lincoln como la Cadillac incluyen dos opciones de motor. Comienzan con el motor estándar de 4 cilindros turbo cargado de 2.0 litros que genera 250 caballos de fuerza en la Lincoln Nautilus. El motor Cadillac de la XT5 estándar también es de 4 cilindros turbo de 2.0 litros y genera 235 caballos de fuerza. El motor V6 de 2.7 litros con doble turbocompresor disponible en la Lincoln Nautilus genera 335 caballos de fuerza. Mientras que el motor V6 de 3.6 litros disponible en la Cadillac XT5 produce 310 caballos de fuerza. Ambos modelos incluyen tracción delantera estándar 4WD y tracción total disponible AWD. Con un Lincoln Nautilus el sistema AWD tiene un beneficio inteligente de alto rendimiento como el control de vectorización de par. Si estás buscando un coche nuevo y quieres un trato malo o regular, ve con cualquier vendedor, allá tú. Ahora que si buscas un Ford o un Lincoln y la mejor atención personalizada, te recomiendo que vayas con mi amigo Eduardo a Lincoln Interlomas, donde tu experiencia superará tus expectativas. En resumen, la Nautilus tiene una suspensión muy suave y un gran control de la carrocería. El interior es un nivel superior, la calidad del material es excelente y el diseño compite con los mejores de su clase. También hay mucha tecnología, las pantallas grandes tienen gráficos nítidos y es fácil de usar. La Lincoln Nautilus te va a llamar la atención con un interior diseñado con precisión, tecnología exclusiva, una conducción suave, muy precisa, potente y una amplitud que lo coloca por delante de muchos competidores. ¡Suscríbete al canal!